Este aparatito para mí es bien importante para nosotros que estamos preparando, que nos preparen más y conocer más a fondo. Hay un mecanismo de poder vigilar el territorio de una forma más eficiente, más rápida y con todos los avances técnicos. De esta manera vamos a mitigar los impactos que se tienen actualmente, tanto en el caso de hidrocarburos, minería e invasiones también. Verificar áreas muy distantes y también poder ver las posibles amenazas que se tienen, en este caso la minería ilegal, tal ilegal, y entre otras actividades que estarían no tan de acuerdo con el objetivo de creación de esta área natural protegida. Hay un mecanismo de poder vigilar el territorio de una forma más eficiente, más rápida y con todos los avances técnicos y los aparatos sofisticados que tienes nos ayuda a determinar espacios, lugares, tiempo y una vigilancia permanente de nuestro territorio. Bueno, el uso fuera para mi comunidad, pues para mayormente observar más de cerca, continuamente sabiendo muy bien qué pasa dentro de mi territorio, qué pasa con la contaminación, que si veo puedo hacer un análisis más de cerca con mi aparato que es el DROS, sería muy factible. El único objetivo, en el fondo, es defender nuestro territorio, defender nuestra cultura, promover una educación que responda a las expectativas del pueblo y a nuestras propias costumbres como un medio para lograr una educación de calidad. Alguna vez van a volver aquí y van a encontrar gente trabajando con eso, no solamente los que se capacitan, sino los que ellos van a capacitar también en las comunidades. Y me diera mucho gusto, nosotros estamos tratando de capacitar un monitor ambiental en cada una de las comunidades de nuestra organización. En algún momento todos nuestros monitores, 63 monitores capacitados manejando drones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!